Amigas y amigos, Carlos Montalvo les saluda nuevamente para traerles las noticias más importantes. La depresión Tropical 7 en el Océano Atlántico se ha convertido en la Tormenta Tropical Gonzalo, la cual podría evolucionar a huracán este próximo jueves. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el centro de la tormenta tropical se ubica a 4,900 kilómetros al este de Quintana Roo, y aunque es una distancia aún lejana, se monitorea su avance y su posible riesgo para el país. El fenómeno se produjo alrededor de 2,000 kilómetros al este de las islas de Barlovento del Sur el miércoles por la mañana, con vientos de 72 kilómetros por hora y moviéndose hacia el oeste noroeste a 20 kilómetros por hora. Se espera que Gonzalo se mueva cerca o sobre el sur de las islas de Barlovento este fin de semana, y podría traer impactos directos de vientos y fuertes lluvias. Aunque es muy temprano para determinar la magnitud y tiempo de estos impactos, en el sur de las islas de Barlovento deben monitorear el progreso de Gonzalo. Se trata de la séptima tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, y surgió a partir de la Depresión Tropical 7, solo dos días después de que el sistema Douglas se formara al oeste de México, en el Océano Pacífico. Aunque este último ya se convirtió en huracán, no representa ningún riesgo para territorio mexicano. Hasta el momento, no se han emitido ninguna alerta por el paso de Gonzalo, aunque podrían decretarse en las islas del Caribe en las próximas horas. Desde Conagua informaron que en el Océano Pacífico se esperan entre 4 y 5 ciclones de categoría 1 y 2 en las calas Zafir-Simpson, y entre 4 y 5 ciclones de máximo nivel, esto es, categorías 3, 4 o 5. Además, según la previsión, a esto habría que sumar entre 7 y 8 tormentas tropicales. En el Atlántico, la previsión de Conagua apunta a que se darán entre 3 y 4 huracanes de máxima categoría. Entre 4 y 5 serían de categoría 1 y 2, y hasta 10 tormentas tropicales. Edición y redacción, Noticias 92.